Sí, hoy aproximadamente a eso de las 16.30 se toma conocimiento en sede policial de que había habido una sustracción en un auto ubicado enfrente del domicilio de la señora María Berra. Bueno, aparentemente un masculino había intentado sustraer elementos de dentro del vehículo. Un vecino que pasaba por el lugar da conocimiento a la policía y bueno, con colaboración del comando radioeléctrico, la subcomisaría sexta y la comisaría segunda de San Carlos Centro se logra la detención del masculino. El masculino es un muchacho oriundo de la ciudad de Santa Fe de 20 años de edad. Bueno, por suerte se lo pudo atrapar al muchacho y tenía algunas pertenencias que había sacado dentro del vehículo. ¿En qué situación se lo detiene? Bueno, se lo detiene a disposición del juzgado de instrucción en este caso y se dice tentativa de robo. Si bien él alcanza a cometer el robo y sustrae las pertenencias de esta señora dentro del vehículo, no llega a disponer de las mismas. Por eso se toma como tentativa. Bueno, se dijo también que hubo una persecución de algunos vecinos, un empleado municipal de la comuna, de la localidad y también el presidente comunal que, bueno, casualmente pasaban por el lugar, ¿no? Sí, digamos, por suerte tuvimos amplia colaboración de la gente del pueblo porque no solamente, digamos, la intervención policial sino que la gente en todo momento indicaba hacia dónde iba el malviviente que eso fue lo que a grandes rasgos facilitó la presión del mismo. ¿Hubo algún episodio de estas características en los últimos días, además, aquí en la localidad? No que nosotros ya hemos tomado conocimiento. Lo que pasa es que por ahí a veces nosotros lo que hacemos hincapié es en que den conocimiento a la policía por más mínimo que haya sido o lo que sea por una cuestión de que nosotros ya para ir previendo el tipo de modus operandi que puedan tener estas personas. Bueno, aparentemente el muchacho este ya había sido trasladado por personal de comando en San Carlos Centro, lo habían encontrado en situación sospechosa y se lo había trasladado por el código que nosotros tenemos que es el 10bis que es en averiguación de posible captura. ¿El malviviente va a seguir detenido? Sí, él sigue detenido hasta mañana a la mañana que, digamos, según lo que diga el juzgado por ahí se le otorga la libertad. Gracias.